Nada te va a dejar más dinero que saber meditar, pero no sirve cualquier meditación, tiene que ser la meditación hardcore, porque hay dos tipos, la meditación para el populacho y la meditación para el que sabe lo que está haciendo, esa es heavy, esa es jodida, y esa es la que yo aplico y la que tenés que aplicar vos. Por algún motivo en TikTok todo el mundo dice que para meditar no tenés que controlar los pensamientos, es sentarse ahí y escuchar y ver de dónde vienen y analizar, es una estupidez eso, ¿ok? Vos lo que tenés que hacer es controlar tus pensamientos, tenés que apagar las palabras que están entrando en tu cabeza, eso es meditar, cuando vos ves al monje budista que está sentado meditando, el tipo no está pensando en nada, no tiene palabras viniendo, no está pensando pelotudeces, está sintiendo el entorno que tiene alrededor, y no solo que tiene alrededor, se percibe a sí mismo, cuando tu mente está en modo percepción, no hay pensamientos, lo que haces es percibir todo, percibir vos, percibir el entorno y de repente hay un punto en el que se fusiona todo y ya no hay diferencia entre vos y el entorno ni nada y ahí lo que empezás a percibir es tu propia esencia, esa es la base de la meditación, no estar pensando boludeces, si te interesa el desarrollo personal, mi nuevo libro que está en pre-venta, te voy a enseñar exactamente paso a paso cómo hacer tus sueños realidad, si te interesa ahí lo tenés en el link de mi perfil. La mente censura, la mente es tu enemigo, es así, la gente dice, ay no, la mente es tu enemigo, la mente censura la información, no puedes hacer las cosas bien ni descubrir tu verdadera esencia si tenés la mente estorbando, tenés que apagar la mente, esa es la clave de la meditación, y ¿sabes qué pasa cuando podés hacer eso? El resto del día que estás despierto, estás analizando esos pensamientos y viéndolo como bien y haciendo todas esas estupidez que otros se ponen ahí a hacerlo cuando mantienen los pensamientos, cuando vos lográs apagarlos y controlarlos, no solo podés llegar a apagarlos después en el momento que vos quieras, simplemente haciendo así, como acabo de hacer ahora, ahora no tengo pensamientos en la cabeza, ni siquiera necesito los pensamientos para poder hablar, por eso es que puedo hablar tan fluido y a la gente les gustan mucho mis videos, porque cuando los videos se empiezan a poner complejos, ¿sabes qué es lo que hago? Apago la mente y simplemente hablo, porque ahí no hay fricción, no hay palabras estúpidas entrando, no hay nada, simplemente es la esencia tuya comunicándose con los demás, tenés que hacer eso, esa es la base de la meditación, esos son los superpoderes que te da la meditación, y se te dan además todas las preocupaciones porque vaciaste la mente, y en el momento que no la tenés vacía estás analizando esos pensamientos, estás viendo de dónde viene, te estás comprendiendo vos, te estás conectando con tu esencia, que es la otra meditación, solo que en vez de hacerlo, tal vez 20 minutos por día, lo haces las 16 horas que estás despierto, ¿no? El único momento en el que no lo haces es cuando estás durmiendo o cuando estás meditando de verdad, esa es la meditación hardcore y es difícil de hacerla, porque implica apagar los pensamientos, ¿y cómo lo haces? Bueno, vas de a poquito, nada más, no te esforces, cuando empeces a meditar vas a ver que primero te va a costar mucho, vos lo que tenés que hacer es buscar algo en qué concentrarte, te podés concentrar por ejemplo en tu respiración, escuchá tu respiración, o expandí tus sentidos hacia lo que está pasando alrededor, escuchá los sonidos, nada más y que estos pensamientos sean eso, cada tanto van a venir esos pensamientos, pero vos dejálos que vengan y cortalos, y van a pasar, y que vengan y cortalos, y van a saber que con la práctica, porque esto es práctica, es como ejercitar un músculo, se va a empezar a ampliar el tiempo que pasa entre pensamiento y pensamiento hasta el tiempo en que ya directamente no entran, y lo único que queda sos vos sintiendo todo, y ahí cuando verdaderamente pasan estas cosas como las experiencias en las que salís de tu cuerpo y demás, porque te fusionas con lo que tenés alrededor, ¿y esto quién lo hacen? Todos los siglos de empresas altas, todos los millonarios lo hacen a esto, muy pocos no lo hacen, ¿y por qué lo hacen? Porque te da verdaderamente superpoderes sobre las demás personas, es la única forma de soportar el estrés, la ansiedad y todas las presiones que tenés, porque cuando lográs liberarte de esos pensamientos, simplemente se va, chao, no hay más estrés, no hay más nada, simplemente vos, el mundo en el presente, ahí es cuando verdaderamente podés vivir el presente, no podés vivir el presente cuando tenés pensamientos entrando cada rato y palabras constantes, hablándote, es horrible, una vez que vos aprendés a eliminarlo, no hay nada más hermoso que eso, porque de repente los empezás a usar como una herramienta a tus pensamientos, ya dejan de ser una cosa que está en automático, deja de ser como escuchar una radio que te está tirando mierda así, de repente sos vos el locutor, vos tomás control sobre esa conversación y dejás de ser una víctima de tus pensamientos de mierda, esa es la clave de meditar y apagar los pensamientos, no es que es una falsa concepción, es el origen de meditar, si es como se medita en la India, es milenario, es lo que verdaderamente funciona, así que dejen de perder el tiempo con las otras boludeces, empiezan a ejercer el músculo de controlar los pensamientos y poder callar la mente, puedes checar mi libro en el link del avión, acá también puedes seguir y ver el resto de mis videos.